9 años de desagradar a las autoridades haciendo periodismo, gracias a cada uno de nuestros seguidores que nos ha permitido estar como espectadores en primera fila de los acontecimientos en Jalapa. Este fin de semana dan inicio con las competencias de atletismo, esto les ayudará para mejorar las marcas y para ir a los Juegos Nacionales, así dijo Marco Antonio Estrada, entrenador de atletismo en Jalapa. Efectivamente atletismo pues inicia este año con el primer evento que organiza la Federación Nacional de Atletismo que es el Campeonato Nacional de Campo Traviesa en el Parque Deportivo Erick Barrondo, nosotros estaríamos este fin de semana que sería 4 y 5 de febrero en el Parque Erick Barrondo en donde tenemos la participación de 6 atletas y de los cuales pues la mayoría son fondistas de verdad porque es carrera de montaña la que se hace, entonces vamos a participar este año en este evento. Posteriormente a eso pues ya tenemos los eventos que están programados directamente en el calendario de competencias, la siguiente competencia la tenemos en el progreso, vamos a hacer un dual meet en el progreso y esto pues nos va a generar ya ver cómo están los atletas en este mes, porque el mes de marzo vamos a tener ya la primera competencia oficial en donde esperamos clasificar ya desde ahorita pues los atletas que van para Juego Nacional. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net.